Soy un animal herido que espera el milagro de ser libre Entonces ella aparece y me salva Dibuja atardeceres, sobrevuela bosques, recoge pájaros Moribujos, me habla en sueños, intento silenciarlas Pero el murmullo da su voz, se cuela por las renditas de mi alma Tengo un agujero en el pecho Es un pozo infinito Estoy cansada Nada es suficiente Me tomo junto a los cerezos y entrego mi cuerpo a la tierra De los dedos del vientre del cabello Me brotan pequeñas raíces Y me quedo quieta, muy, muy quieta Entonces ella aparece Dibuja atardeceres, sobrevuela bosques, recoge pájaros Moribundos, me habla en sueños Intento silenciarlas, pero el murmullo da su voz Se cuela por las renditas de mi alma Nada es suficiente La lana, nana, 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 non. La lana, nana, nana.